Felicitar, que bueno que me lo acordaste, al diputado Juan Julio Campo Ventura Importante paso ayer en el Congreso Dominicano con el Paso Higoyano Que se sea una marca Que lo han puesto como marca País País, algo así El Paso Higoyano La raza del caballo Paso Fino y Higoyano Realmente algo bueno que por fin Señor, algún diputado, el único diputado Que está metiendo la mano ahora mismo en Higüey Es Juan Julio Campo Y no ahora mismo, desde su edición Siempre Y miren que yo no soy de él Pa' que no me digan que yo, no, Juan Julio lo veo yo de cada año un día Por el único diputado, señores, que sirve en la alta gracia es Juan Julio Después no sirve ninguno No, es verdad Sirve un poco a nosotros No, no sirve ninguno Ninguno Y lo estoy esperando que vengan ahora en el 2003 Con sus promesas incumplidas A Villeguita Que se puso a decir Que en el Congreso íbamos a hacer Una vaina para que Una nueva vacía en Verón Sea municipio El senador Sedano que vino aquí hablando Enciendo pendejada Que nosotros aquí vamos a someter un proyecto de ley Pa' que seamos municipio Todos esos diputados Señores, no han hecho Nada por Verón Ninguno Ninguno El único que saca la cabeza Y la saca así Medio encondidito Es Juan Julio Campo Ventura Pero después ninguno han hecho algo que sirva por Verón Ninguno Entonces En el 2023 Va a ser un año crucial Para que ustedes vengan aquí A Verón A estar hablando La misma pendejada Que vamos a hacer Verón municipio en el 2023 Es lo machete que hay que tener Afilado Para dar una carrera Encendida A toda esa gente A todos esos políticos que quieran Ustedes quieren repetir Ustedes van a repetir Vamos a ver ahora en el 2023 A como nos toca A como nos toca Mire el agua No, que me acordé de eso Y lo tenía Juan, usted dejó un tema en el aire ahorita Por si hay una pregunta En el aire Yo quería que usted hablara Para yo escucharla No, tenemos un tema pendiente Antes de ir Concluir con el tema De los diputados de Higüey Es verdad Solamente Juan Julio Es el que hace algo más Que saca la cabeza Lo demás No se corresponde Si hacen algo Con lo que deberían hacer A mí no gusta hablar de mí Pero si yo soy diputado Yo le he entregado muchas iniciativas A ministros Y ellos yo no sé si es que no tienen Que me pregunten Bueno En el 2004 Este servidor Le entregamos a Juan Julio Campos Todavía no era diputado Era candidato En su primer periodo Que no llegó Sino en el segundo Llegó a partir del 2008 Y yo trabajando en la hotelería Decía Bueno No tengo tiempo De bregar con temas políticos Porque en la hotelería Se trabaja muchas horas Y le entregué una iniciativa Para que el Hotel Naranjo Abandonado Lo convirtieran en una escuela De hotelería y turismo Lo pedimos en el 2004 ¿Alguien que te invoteé? Si Él llegó en el 2008 Una joya esa escuela Llegó en el 2008 Yo creo que hizo Gestionó Pero la hizo La escuelería de hotelería Y turismo de Francia En el 2017 Porque nuestro estado dominicano No piensa en la cultura En la educación Piensa muy poco Y es el único diputado Que sometió Por encima de Todo el mundazo El proyecto de ley Para que Verón Sea Municipio Y lo crucificaron La misma gente de Higüey Porque los higüeyanos No quieren que nosotros Seamos municipios No, no quieren A Jorge Tavares Hablando de eso Cuando le preguntaron En una entrevista A Jorge Tavares Ven el diablo Mira ¿Tú crees que Verón Puede ser No Ven el diablo Verón no puede ser Municipio No, no, no Lo digo con una Seguridad tan enorme Que yo me sorprendí O sea Ese es el pensar De muchos líderes En Higüey Que no quiere Que Verón se desarrolle Que no quiere Que Verón Mire Señor ¿Usted cree que es justo Que Verón Tenga Ahora mismo Esa Ravalización Tan enorme Tan enorme Que hay Y esto es un distrito turístico Ahí lo dijo este muchacho Jaime Esto es distrito turístico No tiene nada Y es verdad Es verdad Porque Definitivamente Nosotros El censo Ahora tú dijiste Que iba a hablar Algo del censo Nosotros En el censo Yo estoy seguro Carlos Más de 100 mil Personas 200 mil En Bábalo Verón Punta Cana Que ya con eso Que ya con eso Nos podemos considerar municipios Sin embargo Los grandes intereses Que tienen Muchos políticos En Higüey No van a dejar Que Bábalo Verón Punta Cana Sea municipios Y por eso La estamos pasando Tan mal Mucha basura Mucha basura Es cierto Pero Vamos a meterle la culpa Al ayuntamiento De aquí El ayuntamiento De aquí Percibe los recursos Que debería percibir Y ahí Estoy defendiendo El ayuntamiento Que debe percibir Por falta Precisamente De que Verón No es un municipio Pero ya con este censo Nacional De población No lo van a dejar Es inevitable No lo van a dejar Es inevitable No lo van a dejar Que no se le venga Municipio Y hablando No lo van a dejar Él lo dijo claro El día que Verón Sea municipio Y Güey Va a dejar de percibir Todos los grandes recursos Que hay aquí Señores Pero aquí están Todos los hoteles Claro que sí Todos los hoteles Aquí están Aquí están Toda la plaza Madura comercial Aquí se celebran Los espectáculos Más grandes del país Aquí se celebran Las cumbres La cumbre Bancos De presidentes De todo el mundo Las ferias Más grandes del país Se celebran En este distrito municipal Esta puede ser La segunda capital De la república Sin embargo Es la ñeca De la república Siendo Un Polo Supuestamente turístico Que invierte Y que tiene Y que le deja al estado Todos los millones De dólares del mundo Entonces O nosotros Para lograr que seamos Un municipio Porque tenemos ya Tres veces más O cuatro La cantidad de habitantes Que se requiere Para ser municipio Y creciendo La ciudad O el destino O el territorio Que más crece En construcción De vivienda De edificios Hoteleros De plazas comerciales Y de personas Que vienen a residir En Verón Desde Vallejina Desde La Ceiba Desde Hubero Alto Hasta Catcana Todo esto será ciudad Esto no lo detiene nadie ¡Pand�as! ¡Pand�as! ¡Pand�as!